¿Qué tal Juan Amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma y estamos en... Bueno, ya saben que estamos en el octavo encuentro de coleccionistas de automóviles a escala Y ahora estoy con Leo, que bueno, ya hemos platicado con él anteriormente Pero ahora trajo una vitrina, ¿no? No habías traído vitrina, ¿verdad? Leo, ¿cómo estás primero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, aquí mira, en el evento aquí en Querétaro No habíamos traído vitrina, porque se me complica traerla Pero esta vez decidí que vamos a empezar a traer este tipo de exhibiciones Que más bien son tanto exhibiciones como venta Pues para que la gente pueda apreciar más otro tipo de carritos Oye, todo esto me decías, está a la venta, lo estás vendiendo todo esto Es correcto, todo está a la venta Bueno, de lo que hay aquí, ibas a mandar a este buen hombre, ¿cómo te llamas? Alejandro Ibas a mandar a Alejandro para que él diera toda la entrevista y todo ¿Él es nuevo contigo? ¿Tienes poco tiempo trabajando con él? No, de hecho, no trabajamos juntos como tal Simplemente, pues digamos, nos apoyamos, ¿no? Yo con él, pues tengo ya algunos años de conocerlo Y, pues sí, sí he aprendido mucho, ¿no? De los coleccionables ¿Y le sabe, no? Un poquito Sí, por supuesto que le sabes Nada más ve las piezas que trae La primera vez que platicamos con él nos decía No, esta pieza sí, ya está Nos quedamos así viéndolo ¿Cuánto tiempo llevas metido con esto, los coleccionables? Ya casi 20 años ¡Wow! Así es ¿Especializado? Pues te especializas conforme el tiempo Nunca dejas de aprender, o sea, nunca Yo siempre voy a decir que nunca voy a decir que soy un experto Que lo sé todo Porque la verdad es que es un mundo interminable Y aparte, pues más bien aquí se trata de conocer De todas las personas Y unos a otros nos vamos intercambiando la información Y así es como vamos aprendiendo la verdad Oye, de lo que traes ahora acá Bueno, no sé si todas las piezas son tuyas o también tuyas, Alex Pero hay varias piezas que me llaman mucho la atención Primero, bueno, veo que hay Matchbox en su caja original Pero ese tanque de guerra de ahí ¿De qué año es? ¿De qué países? Son unos tanques que se fabricaron en Alemania En los años 40, básicamente, en la posguerra Son de cuerda Y bueno, son meramente el tipo de juguetes Que pueden ejemplificar perfectamente la tecnología de los alemanes Que obviamente no solamente en este ramo han predominado Han marcado historias Sino en muchas otras cosas Pero se puede ver en este tipo de juguetes Que son muy sofisticados para su época Cuando se fabricaron Que de hecho, para la gente que a lo mejor no sabe Después de que Alemania pierde la guerra Le entra un castigo en el que no puede fabricar armamento Para nada Y entonces ellos, su industria la dedican A hacer juguetes de lámina Entre muchas otras cosas Pero todo con base en este tipo de materiales Es correcto Más que nada esto se fabrica en el lado De la zona ocupada por Estados Unidos Y es donde se fabrican este tipo de piezas ¿De estas piezas alguna es tuya? ¿Tú trajiste alguna de ellas? No, yo aquí no traigo piezas personales Lo único que, digamos, diferente a lo que se ve de Alemania Están las piezas inglesas ¿Estas de aquí? Si tú las ves Y las pesas Las figuras son muy pesadas pues, ¿no? O sea, a comparación de coches que hay ahora Estas piezas Híjole, son maravillosas ¿De qué año estás hablando en esas piezas, más o menos? De finales de los 50's Principios de los 60's Ok, o sea, también es cuando la industria del metal agarró el auge Exactamente En Inglaterra Fue uno de los países que tuvo más intervención en la cuestión de la industria del acero De hecho, por eso el mejor acero es el inglés O fue el inglés en muchos años Y entonces eso viene de esa época Así es Y te digo Si me das chance de sacar una de las piezas A ver, van a abrirla Ahí va, mira Ay, ve que bonito está O sea, no nada más la belleza en tanto el color y la estética Si no Si tomas la pieza Pésala Pesa el triple de lo que pensé que iba a pesar Es que todo es acero, todo es metal Todo esto Esta pieza es de metal también pintada, ¿no? A lo mejor la pura carrocería Pero está pesadísima La pura carrocería O sea, la calidad del vehículo es impresionante O sea, actualmente ya no ves ese tipo de calidad en los coches, ¿no? Es un arma blanca esto No, de verdad Si te dan con esto en la cabeza Te la abren, facilísimo Si, por supuesto Wow Oye, ¿ese ratón funciona? Si, si funciona ¿Lo podemos ver? Hace un rato que hacíamos un en vivo Pasamos por aquí, lo enseñamos Le decíamos Esto era lo que usaban para jugar antes Le daban cuerda con una mariposita Aquí trae la cuerda Y es el mecanismo Es un mecanismo muy sencillo Pero pues es una pieza que tiene más de 60 años 60 años ¿Qué marca es esta? Shuko Wow O sea, es una marca que después se dedicó a hacer otras cosas diferentes Porque la marca existió hasta que como los 80's No, la marca sigue vigente y se sigue fabricando juguetes Pero ya se fue para otro tipo de juguetes Porque ya no son así No, se están fabricando juguetes de cuerda Y otro tipo de juguetes Algunos todavía manufacturados en Alemania Y otros tanto ya de procedencia china ¿Este es de qué año me dices? Es 40's también el juguete Así es Por ahí tenía hace rato las llavecitas No tienes las llavecitas y todo para O sea, cada pieza viene con su llave Que debería traer para jugarlo Exactamente Ahí deberíamos traer alguna No la veo en este momento Pero si te das cuenta Estas piezas también son de metal O sea, es todo de metal Y aunque este tipo de juguete ya no se fabrica regularmente Lo que es el carrito escala todavía Y tienen unas, digamos, unas novedades Mira, ahí está la llave Que es, te la vendían así Para que tú le dieras cuerda Con la llavecita Ve nada más Que además hay de varios tamaños No cualquiera le queda Sí, son específicas las llaves Para cada uno de sus modelos Se oye la cuerda, cómo truena Se oye bien bonito Oye, qué tanto trabajo es Bueno, supongo que ustedes Además de que tienen la venta Ustedes son coleccionistas también De alguna forma ¿Esto era parte de su colección? ¿Lo consiguieron exclusivamente para venderlo? ¿O es algo que dijeron Bueno, ya, así se tiene que ir? No, yo no me considero coleccionista Yo siempre he sido vendedor Pero francamente Al transcurso del tiempo Y de que en los viajes que me dedico a hacer Encuentro piezas Pues francamente Ya cuando las tengo en mis manos Las piezas que yo considero más especiales Ya ni siquiera me interesa venderlas Yo ya empiezo a quedarme una gran parte A veces de todo lo que se supone Que debería estar vendiendo Pero no me considero coleccionista Pero no dejo de comprar Cualquier tipo de juguetes antiguos Pues que me gusten No me gusta decir Ni lo que tengo Ni cuánto tengo Ni nada Es algo personal Pero pues No paramos de comprar cosas La verdad Y no pararemos Eso es lo importante Porque además Lo bonito es que Como tú te dedicas a esto Nadie te pregunta Qué trajiste a la casa Como a nosotros Que la esposa decía Otro muñequito Otro carrito Oye, ese avión Supongo que es parte De esta pieza de aquí ¿No? O sea, es un avión Que da la vuelta al mundo ¿Es así? Es un helicóptero El avión es otra pieza El helicóptero se ve ahí Que está pegado al avión Precisamente Y se le da cuerda Por abajo al Es de manual Y este Y solito se eleva el helicóptero Y da vueltas Una pieza preciosa ¿Ese de qué año es esa pieza? Más o menos Estamos hablando De una pieza también De principios de los años 40 De una marca También muy especial De juguetes alemanes Llamada Arnold Así es Oye Leo Para la gente Que le encanta Todas estas cosas Y que tú obviamente Las tienes disponibles Para ellos O ustedes las tienen ¿Cómo se les puede encontrar? ¿Cómo los pueden localizar? Pues básicamente En los eventos aquí Que hacen en Querétaro Anualmente Es donde nos pueden encontrar Y este Pues allá en En México En la ciudad En los tianguis De los fines de semana Que se pone ahí En la colonia Cuauhtémoc Sobre Avenida Cuauhtémoc Entre Durango Y Álvaro Obregón Ok O sea ustedes están ahí Los fines de semana Y sin bronca Ok ¿Y alguna forma En que te puedan contactar De forma de Facebook O algo así tienes? ¿No tienes? No manejo realmente Ningún medio De ese tipo No me agrada Y todo a mí El trato Siempre va a ser En persona Mucho mejor ¿No? De repente Es más fácil Verlo ya en persona Antes de Mándamelo Y que llega dañado Y que en la foto Se veía diferente Y todo ese rollo Oye Leo Pues muchísimas gracias Gracias a ti Gracias a ti Muchísimas gracias Gracias y pues a ustedes También gracias amigos Aparte de lo que hay Pónganse a ver todos los videos Porque hay cosas maravillosas Les agradecemos mucho Que nos sigan Que le den like a este video Lo compartan Está este checo en la cámara Yo soy Juanma Y nos vemos en una Próxima emisión De Juegos Sujetes Y Coleccionables Adiós Ese me gustó muchísimo De Juegos Sujetes